Desayunado Me siento buena persona, con unos sobagos Pero me gustan ¿En serio? ¿Te gustan los sobagos? No, pero no están tan buenos como nosotros ¿Coco ha dicho? No, papá Vamos a poner la chacha El despertador Aquí en Villaco, chufletillos Ya, ya, ya venimos hija El amor, vuelve a esta casa Sí, sí, ya está, nos hemos enamorado ¿Lo he decidido yo? Sí ¿Y tú como hijo, cómo lo tienes que hacer? Uy ¿Pero tú te quieres despertar o no te quieres despertar? Porque no se te ve por la labor, ¿eh? Bueno, chufletillas Pues nos acabamos de despertar Como veis Sigo aquí entera Mira, sigue la tripa Ya estamos de cuarenta más tres semanas Cuarenta más tres semanas Sí, cuarenta Más tres semanas Bueno, cuarenta semanas Más tres días Mira, mira Y Martina está ahí Está de... De que le falta por lo menos Veinticinco años para estar en manos En el peor de los pasos Tengo una carita súper hinchada Y he dormido fatal Pero fatal Me duele ya todo Últimamente Últimamente Martina ha adelgazado un poco Porque está malita Y... No ha comido nada O sea, come dos cucharadas Y ya no quiere más Y se le obliga a su vomita Sí Y aparte que nos dijo el médico Que no lo obligásemos a comer Que comiese líquidos y... Y eso, sopitas y cosas así Así que nada La verdad es que me preocupa ya un poco Porque... La veo muy delgadita esa niña Con lo gordita que estaba ella Sí, sí Y bueno, cuchufletillas Este sería el vlog más número dos No voy a ir... Por así decirlo, al día Porque, a ver Aunque lo intente Creo que nos va a ser totalmente imposible Llevar los vlogmas todos los días Y... Con la llegada de Mia ¿No te vas sacando un moco? Y no te la pago No, no, no lo he podido sacar Porque he dicho No voy a decir que me estoy grabando Espero que no se vea Madre mía... Dios... Me da vergüenza O sea que haya hecho el esfuerzo Y no se haya visto un moco Que se vea uno bueno ya Entonces... Vamos a bajar a la calle Dar una vueltecita Andar A ver si me pongo de partes No Queremos ir a comprar un árbol nuevo Porque... La primera vez que nos fuimos a vivir juntos Compramos un árbol en Carrefour Fue el primer año que nos fuimos a vivir juntos Compramos un árbol en Carrefour Que... Compramos... El mapa arático No, pero claro Es que de guardarlo Sacarlo Pues se ha perdido ya la ramita Se ha perdido todo Está despeluchado Claro Se ha perdido el peduchado Además que está en el... Está en el trastero Y habría que... Está rápido Abre el trastero Y yo paso Espera, ¿ya habré blauna así? Porque están los adornos Si lo quieres abrir tú... No Lo tienes que abrir tú Porque compré los adornos bonitos Eso es el año pasado Bonito, bonito Bonito, bonito A ver si llega ya nuestro regalito ¿No? ¿La noche de la vida estará ahí? ¿Este año? No No ¿Qué va? ¿Qué regalito tiene que llegar este año? Este ¿Ah? Digo sí ¿Pedimos nada? No No Nosotros no pedimos nada Yo no... ¿Tenemos todo? No Pues sí Tenemos todo Tenemos gracias a Dios Trabajo, salud Un pijama Y nuestras hijas Los regalitos para nuestras niñas Así que tenemos que ir a comprar un árbol ¿Quieres comprar un árbol, Martín? ¿Quieres comprar el árbol de Navidad? Oye, tenemos que hacer... Tenemos que hacer la carta de los Reyes Magos ¿No? ¿No quieren nada por Navidad? No Pero si te has portado muy bien este año La de papá Guagua ¿Que le haga papá? La mayor, la lista De Martín La carta La de papá ¿Quieres un guagua para Navidad? No Sí No No No, a ver guagua Guagua ¿Quieres un guagua de esos que se pasean? Como yo de pequeño tenía un Pluto No, o sea, pero yo no quiero esa Ya va lenta la niña por la calle que no quiere carro Como para llevar un Pluto, ¿no? No, no Tiene carro pero el que lleva ella, ¿sabes? No No es que se monta Pero no, pero para pasearlo por casa, el perro Por favor, no No ¿Me estás acarizando en sobaco? A desayunar Ah, no A desayunar No, porque tú ya has desayunado y tú también Yo también ¿Y para qué dices a desayunar en alto? Si vas a tener... ¡A desayunar! Es una bichita... Tira un besito. Toma. Me voy a... ¡No! ¡No! ¡Comí mía! Dile, papá. A levantarse. ¡Papá! ¡Papá! Dile, a levantarse. ¡Papá! Dile, a levantarse. ¡Papá! ¡Papá! Luego vas a hacer tú la cama, ¿no, guapo? ¡Sí! ¡Ya! Te vas a matar. Me he hecho daño en el pie, me he hecho cuando está la cama. ¡Ven ya tú! ¡Tírate ahora! ¡Un abrazo! ¡Pero no eres balas! Es que no sé, papá. Uy, papá ya no puede más. Pues casi que mejor que no resbala. A ver si va a resbalar con la cabeza. ¡Corre! ¡Mi bebé! Bueno, y ahora mientras mamá... ¡Uy, tengo aquí un gui! Bueno, mientras mamá desayuna... ¡Shh! Vamos a vestir a la Martí. Martí, ¿por qué traes ese osito, hija? Déjalo en la habitación, cariño. Venga. Venga, te acompaño y lo dejas. Vamos. Venga, mi amor. ¿Dónde estaba? ¿Te acuerdas? ¿De dónde estaba? En mi vida. Esa es la manera tan peculiar de la Martínez que tiene de esconder un regalo a Martínez. Que está la bolsa, ¿sabes? Ahí en medio, para que la niña no la vea. ¡A vestirnos! ¡No! ¡Ahora mismo! Mira, de hecho, te grabo así... Y ahora hago así... Y ya vas a estar vestida. Ahí veis... El vestuario de mi niña. ¡Uy! Y ese pie... Y aquí está mi niña. Martí. Ahora, darte una vueltecita, que te veamos. ¡Uh! Y ahí le ve la espalda. Así que aquí tenemos todos los amores, ese soy yo. Mira, lleva esto que os regalasteis. Una de vosotras. No lo enviasteis... Lo veríais en el vídeo de ayer. Este también, que no se lo quiere quitar. Cuando se va, se lo pone. ¿Quién es, Martí? ¿Quién es este? Mira, cariño. ¿Quién es este? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Mini? Muy bien. ¡Uy! ¡Se ha caído el bebé! La has tirado, di la verdad. ¿Lo quito? ¿Sí? ¿No lo quieres llevar? No, ven aquí, mi vida, que no se te ve. ¡Ay! Y los pelitos de locado, igual, porque se ponen un gorrito. Hace frío, ¿verdad? Es que hace frío, ¿verdad? Díselo, que hace frío, que no me creen. Y se va a poner un gorrito, ¿verdad? Se va a poner un gorrito que le compró papá, que en la tienda no se lo quiso quitar y cuando salimos de la tienda, se lo quito. No, no, tienes que ir aquí abajo, hija. Ahí. Enséñalo, enséñalo. No, 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 pero tiene que ser aquí, cielo. Ahí, no a la pantalla. Me llamo Pequi, 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 Pequi. Es Miki, ¿verdad? Es Miki. Pequi, Pequi, Pequi. Llueve, Mazo. Marti. Llueve, hija. Mamá de la Marti, que llueve. Estábamos vestidos y preparados para irnos y al final... No, es que de repente llena un montón y hace un montón de aire. No, no llueve. ¿Hay agua? No, 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 que ya... ¿Hay agua? ¿Hay agua? Sí. Sí. Bueno, al final hemos salido, o sea, hemos subido, hemos preparado a Marti con todo, con el carrito, el plástico y todo y ha dejado de llover. Así que aunque veáis, está mara con gorro. Pero es porque me encuentro ahí muy pega y por lo menos voy a ir así un poco tapada. Que no, que es muy guapa. Y no llueve, ahora cae un poquillo, pero nada, ni se nota prácticamente. No, es lluvia, es como de esto cuando te cae el aire así un poco mojado. El aire mojado. Es como... Sí, como cuando estás en la terraza de un bar y fumigan. Sí, es muy raro. Eso para que estés fresquita. Vamos a ir a un chino que hay aquí al lado porque si se pone a llover o lo que sea, además, la pared del tranvía que hay allí donde el centro comercial es barro, es tierra y estará lleno de barro, así que es mejor que vamos aquí a un chino de aquí al lado de casa. Damos una vueltecita. Tamara anda y le viene muy bien para que salga mía. Y todos contentos. Allí ya nos sale. Y queremos un árbol de color verde, Tamara. No, yo no quiero verde con nieve o blanco, o negro, me gusta. No, los árboles de Navidad son verdes. No, verde con nieve. No, verde solo. No. Luego con el spray haces así. Que no, pero quiero verde con nieve. Es verde, o sea, cuando tú pintabas los árboles de Navidad en el colegio, ¿qué color los pintabas? Verde con blanco. Mentira, mentira, los pintaba solo verde. Verde con bolitas, con bolitas de algodón. Sí, ¿verdad? Con algodón le poníamos. Bueno, venga. Por cierto, Tamara. Mira, un tico así como los patitos. Tamara, este mes es mi cumpleaños. Yo ya sé lo que te voy a comprar. Lo que yo te pedí, ¿no? Jordi. No, a ver, sorpresa. Mira, la verdad es que mi marido es bastante fácil en el hecho de comprar. Porque como es bastante friki, pues siempre lo tengo más fácil. Sí. En el hecho de, pues le compro a lo mejor una figurita que le guste, así de rollo, pues de algún manga que le guste. O de un videojuego, le compro un videojuego, le compro algo de eso. Pero videojuego ya no, porque ya no juego la... Es que Jonathan ha dicho que ya no quiere jugar a la consola. A ver, no. Porque dice que no tiene tiempo, que quiere dedicarse a su familia. Claro, a ver. Es que juego un poco y para jugar un poco, muy poco, jugar en media hora como mucho, cada tres días, pues no me renta el comprar ni un videojuego, ¿sabes? Entonces, pues juego y ya está. Pero ya no. Bueno, ahora juega un poco a la DS y eso. Claro, juego al Mario Kart y todos esos rollos. Pero... Pero porque es por tanto. Pero porque es más a mano, es más, venga la haciendo, venga la pago. No, a lo mejor se lleva a dormir a Martina y pues mientras duerme a Martina juega. No, 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 no. Así que nada, no, 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 no. Entonces es lo que te voy a comprar. Pero hay sorpresa. Me va a regalar, me la envolverá. Una consoliti nueva. Pero es una consola muy especial y muy chula. Sí, así que nada, pues nada. Pero no, pero siempre te acabo comprando otra cosa. Vale. Ya lo sabes. Si no parecen Ravíticos. Entonces este. 30 40 años o en blanco en la misma vista estamos entre un árbol negro o un árbol blanco no pero si tú querías blanco siempre que ha querido blanco mejor que ya tenemos sí porque no nos gusta mucho la verdad pero las luces las quiero doradas y sólo hay blancas o azules no doradas sino amarillas y bueno doradas así que compraremos eso a lo mejor compramos este año de adorno hay el gorro de howard que te dice a qué casa perteneces bueno tamara uy bueno martina está comiendo una sabonera de pollo que están buenas hija te gustan espera que hasta la merceditas espera que le ha colgado maldita sea dime no no puedes verlo no no puedes verlo que no sube esta tarde pues mira tengo aquí a martina comiendo y tamara y en la habitación está comiendo albóndiga de pollo ay que ricas esa está muy rica se las comió bien si se las está comiendo muy bien toma bebe agua fenómeno la primera está comiendo albóndiguitos de pollo la come muy bien a ver la primera de su abuelo vale te limpie papá ahí está en su día yo estaba en contra de que no le vas a dejar ver cosas mientras come o lo que sea porque siempre se dice que no se asimila bien los nutrientes o cosas así y me negaban rotundo pero es que tener a la niña sentada solo comiendo nos cuesta o me cuesta por lo menos a mí muchísimo si no lo distraigo con esto o con cualquier cosa porque si me pongo yo a hacerle al mono o hacer cualquier cosa quiere participar conmigo y deja de comer entonces para comerme eso está mal pero de momento lo que es para cenar martina tiene sopa de pollo que tiene cachititos de pollito por aquí a ver si quiere cenar porque como os hemos comentado ya sabéis que que martina con esto del constipado ha perdido el apetito y últimamente come fatal venga que vas a cenar oye papá no la ibas a cambiar estamos escondillos nos ha pillado mamá por tu mala gestión del escondite y esa niña últimamente pasea el cojín a todos los lados es como como algo de apego que tiene no sé tiene que estar dormir con ese cojín tiene que estar con él tiene que tumbarse en él tiene que jugar con él verdad bueno cucuclotillas hemos estado aquí la tarde de tranquis hemos estado viendo un rato a la tele hemos estado ahí tumbaditos luego jonathan se ha puesto en un ordenador yo me he puesto a recoger y bueno pues nada nos vamos a ir ahora la cambió y te la se enfrió un poco vale la verdad es que estaba muy caliente y martina ha iniciado un directo desde mi móvil así sin querer o instagram y martina ha iniciado un directo desde el móvil de jonathan sin querer maneja mejor instagram que su padre pero bueno y nada que vamos a hacer ahora tamara vamos a ver como defender a un asesino si pues eso vamos a hacer ya nos vamos a ir despidiendo la verdad es que nuestro domingo ha sido muy tranquilo pero es que llovía yo ya estoy muy cansada encima me he levantado de las listas fatal con muy mal humor y ahora te han bajado al trastero a la pared he tenido que saltar sobre caja en realidad es que si estuviera si algún día lo colocara no cabría una cama ¿saben? pero no pero somos un desastre pero bueno pues nada cuchofletillas muchísimas gracias por estar ahí otro día más por aguantar estos vlogs así que son un poquillo un poco te estamos viendo me cago pues eso por aguantar un poco estos días que son un poquito están siendo un poco ya churros ya pesados sí a ver si mañana pares ya de una vez tía que pesada en el embarazo ¿tienes ganas de ver a tu hija? sí hijo y de estar ya en casa los cuatro sí estar tranquilamente sí a mí me da mucha cosita dejar a Marti esos dos días me da mucha penita ¿te cago? ¿te cago? nos hemos hecho mucho de menos también pero bueno será un momentito como mía así que nada pues nada cuchofletillas lo he dicho un beso muy 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 grande nos vemos mañana en el próximo vlog y os mando un tonazo de besos chau 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 chau